bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo resumen de lo que ha pasado en el tampa pro y una de las victorias más importantes del año la de hunter labrada vamos a ello empezamos por bikini y a la izquierda tenemos a tatiana lanovenko seguidas de ariana brother ashley lidl y india paulino se puede decir que a la izquierda con tatiana lanovenko y ariana brother que tiene una estructura muy parecida y aparte las piernas no son tan marcadas no están no son tan musculosas no se le marca tanto lo que es el abductor ni el isquio tibial como ashley lidl o bien india paulino y creo que tienen como una estética un poquito más compensada más armoniosa en lo que se refiere la parte posterior por eso veo muchísima subjetividad en lo que es el puntaje ahora mismo de la línea bikini ariana brader es la que tiene mayor anchura clavicular y también tiene digamos un condicionamiento bastante más suave que las otras atletas tenemos aquí al lado de tatiana y de ashley ashley se puede decir que es la más condicionada y la que también saca más dorsal con una cintura más pequeña tatiana está entre medias con un hombro muy prominente quizás demasiado prominente no lo sabemos tampoco para lo que es los jueces no obstante a mí ariana me gusta mucho porque no llega a tantos extremos pero si ashley tiene como una forma más bombeada más condicionada donde se le señala más la gota los isquiotibiales y el cuádriceps y eso es lo que han buscado los jueces un mayor condicionamiento con unas formas más redondas es lo que se puede clarificar después del criterio de puntuación también podemos sacar más conclusiones como que la cintura ha tomado un papel primordial ya que ashley little tiene una cintura minúscula al igual que tatiana en cambio ariana no tiene tan poca cintura pero el ratio cintura y clavícula hace que tenga una muy buena puntuación por último tenemos a india paulino que ha quedado cuarta y no la vemos tampoco en una condición tan extrema ni que se le marquen tanto los músculos como a las otras competidoras en el glúteo lo mismo a mí personalmente me gusta pero vemos ya un muslo más ancho más cuadrado que ashley con una gota mucho más larga entonces la estética aquí también con un papel bastante subjetivo y ya lo llevo diciendo tiempo atrás es que no hay un criterio unificado a la hora de puntuar bikini en todos los campeonatos o sea es una de las categorías junto wellness de las más subjetivas que veo y aquí ahora mismo tenemos los resultados ganadora ashley little segundo lugar ariana brader y tercer lugar tatiana la novenco con diferentes criterios de puntuación como hemos visto y si sacamos en conclusión que los músculos con cierto tipo de bombeo con esas formas ovaladas y también redondas suelen gustar más y con una condición superior a la que ha traído ariana brader y eso que ha quedado segunda pero es a veces tan incongruente ya que tatiana está un poquito más condicionada que ariana y la estructura es bastante parecida pero ya os digo es como un poquito extraño que tatiana se asemeje más a lo que es el primer puesto y que de tercera que no el segundo puesto de ariana que es bastante diferente a ashley little y aún así que de segunda no me comprendo mucho este es el resultado de los jueces y siempre hay que respetarlo pero si agradecería más transparencia más claridad a la hora de puntuar un físico de bikini porque no veo un criterio unificado a la hora de puntuar esta categoría si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y vaya con la categoría classic que aquí tenemos a robert waterhouse que tiene un físico de la hostia como bueno nos tiene acostumbrado ya esta categoría que cada vez va subiendo el nivel los patrones se repiten y la condición bueno estupendísima con una estructura también clásica acojonante pero aún así también el que ha quedado segundo y primero pues pues todavía tienen más condiciones más formas y esto ya es joder aquí hay muy buen nivel de classic en segundo lugar tenemos a carlos domar que ya está clasificado para el mister olympia y para mí es el que tiene mejor estructura de classic de todo el campeonato la condición es bastante bastante buena y bueno si hubiera quedado primero también no hubieran portado en absoluto sobre todo la parte inferior pues vemos la bueno no sólo la inferior sino es que la posterior también tela con muy buena cadena posterior muy buena separación y esas formas a lo classic bombeadas con un muy buen vacuum y un dorsal ancho con las clavículas también anchas es lo que dominan la categoría en el primer lugar tenemos a matt grego que en mi opinión tiene un poquito menos de estructura pero mayor condición y parece ser que eso ha jugado a su favor en este campeonato me gusta mucho los dos físicos tanto el de matt grego como el de carlos domar este lo vemos un poquito más seco sí que tienen mayores inserciones la parte de atrás y eso que la de carlos domar también estaba bastante bien y en mi lista de puntuaciones creo que hubiera llevado la contraria a los jueces y si hubiera dado ganador a carlos domar en las comparaciones a mí personalmente me gusta más matt grego en la parte inferior y carlos domar en la parte superior me gusta más la estructura de carlos domar pero si hay una diferencia de condicionamiento y sobre todo en carlos domar en la parte superior si vemos menos puntos menos inserciones ahí matt grego si tiene más condición pero son dos condiciones muy buenas dos glúteos estriados y dos partes posteriores buenísimas ganando para mí lo que sería carlos domar en la parte posterior y aquí tanto en el vacuum como en en abdominales y piernas me parece que los dos están muy a la par yo si lo vuelvo a repetir lo hubiera dado ganador a carlos domar me parece que tiene línea más clásica a pesar de que tiene un poquito menos de condición en la parte superior anterior y de las piernas pues eso no es no tiene la forma tan bonita como matt grego ha sido una categoría luchada y ha habido división de opiniones pero creo que ha estado bastante bien y yo he disfrutado bastante con esta categoría de clásica ahora pasamos a memphysic y a la izquierda tenemos a jeremia maxi seguido de aria safaye o safaye no sé cómo se dice a su derecha kimami victor y por último alexander toplin estructura bastante dispar de físicos sobre todo porque en segundo lugar que ha quedado jeremia maxi tiene buena anchura calicular el pectoral es un poco extraño no es tan homogéneo como los otros contendientes y la condición es bastante buena pero el que ha quedado en tercer lugar que es alexander toplin lo veo como un poquito más estético y más memphysic de hecho el cuarto puesto que es de kimami victor me parece que tiene un físico también de la hostia lo que pasa que la densidad de aria es superior al resto tiene una densidad muy grande un pectoral muy redondo manteniendo una cintura y un oblicuo bastante bonito cosas que también le pasa a alexander toplin a partir de aquí podemos tener un punto de inflexión y decidir las puntuaciones sobre todo cuando se dan la vuelta vemos que jeremia maxi y alexander toplin segundo y tercero pues hay hay diferencia y es que alexander toplin la espalda no es su punto fuerte desde luego aquí las tres primeras espaldas bueno son las de kimami victor jeremia maxi y aria aria pues es como el físico más compensado es también el más denso pero las espaldas de kimami y jeremia son acojonantes o sea una categoría bastante difícil de puntuar pero con una buena elección de aria como ganador en los segundos y tercer puestos es probable que hubiera variado pero si es una categoría difícil de puntuar la verdad en categoría wellness tenemos aquí muchas sorpresas y es que maría paulet ha quedado a séptima y no comprendo ya el sistema de puntuaciones bueno a la derecha tenemos a marisa andrews que ha quedado tercera en el centro a rayan fogel o fogel que ha quedado primera es la ganadora y en segundo lugar a la izquierda andrea renko bueno pues no entiendo muy bien el criterio de puntuaciones sobre todo por estructura vemos como marisa andrews es pati corta y que quede tercera por delante incluso de otras chicas que no tenían esa estructura me sorprende aparte la muscularidad es bestial tiene muchísimo músculo ya esta categoría yo para mí o para lo que yo entiendo como wellness yo hubiera puesto a andrea renko pero esto ya es cuestión de su criterio porque es que a mí andrea es la que me parece pues eso un poquito más estética no tan musculada que sí que tiene esas piernas pues pues un poquito descompensadas con el tronco pero es que la que ha quedado primera que a mí me parece que es la hostia es rayan fogel parece pero es demasiado músculo entonces ya no considero que sea una reminiscencia latina creo que ya se ha pasado de madre esta categoría sin más además os tengo aquí un ejemplo de maría paulet con la chica que ha quedado tercera que es marisa andrews y fijaros bien o sea ya por la estructura como he dicho que marisa tienen las piernas más cortas y aquí maría paulet pues está pues tiene una estructura más agraciada por no comentar que la línea me parece más bonita aunque sea algo subjetivo tiene las piernas muy fuertes y un glúteo también muy grande sí pero no tanto en las piernas no están tan musculadas a mí estas piernas ya me parecen de una woman physique incluso hay woman physique que no tienen estas piernas entonces dices todavía hay que tener más piernas o sea me parece exagerado pasamos al plato gordo de la noche con culturismo y la lucha que han tenido hunter labrada con john de la rosa tenemos que decir que john de la rosa se viene recuperando de una micro rotura en el bíceps y ha estado un tiempo fuera también ha tenido movidas personales y ha pasado un tiempo depresivo pero ya está otra vez de vuelta a la competición me encanta la parte posterior de lo que es john de la rosa pero hunter labrada trae también un pack de mejoras que bueno que le ha hecho pasearse por lo que es el tampa pro me parece que bueno que john de la rosa también tiene mucho que decir pero en este caso la superioridad de hunter labrada pues está más que latente y bueno no hay mucho más que decir en todas las poses se puede decir que le ganaron uno de los contendientes del míster olimpia sobre todo a quedar en el top 10 eso desde luego yo diría que es posible que se acerque al top 6 es posible el posing es muy bueno a mí me gusta mucho como posa y es que teniendo al padre de profesor es que como pose mal es para matarlo no pero si hay ciertos problemas como en esta pose donde no tiene separación abdominal y me parece súper extraño que no consiga separar la línea alba incluso que tenga un poquito de distensión abdominal o sea con la buena línea que tiene me parece algo bastante feo la rotura de lo que es su pectoral tampoco se ha hecho pues muy notoria y todavía está ahí ahí que bueno que se nota pero no es tan determinante vamos a reseñar ahora todas las mejoras que ha traído hunter labrada que me parece que son reseñables entre ellas una muy buena pierna más grande todavía con más inserciones donde aquí el recto femoral se le ve bastante más y el sartorio igual en la hendidura del bíceps con el tríceps también muchísima más marcada sobre lo podemos ver más en el brazo izquierdo que en el derecho la bola de ésta de la rotura pectoral pues es insalvable sólo puede ir a peor hay tratamientos se pueden hacer ciertas cosas pero lo mismo puede ser peor el remedio que la enfermedad entonces ahí ahí yo no tocaría mucho pero sí que vemos pues eso esta bola antiestética de la rotura pectoral que tuvo también en el pectoral vemos cierta mejora o sea yo aquí sobre todo en esta zona en la zona del pectoral inferior vemos más relieve más más lleno más plenitud del músculo al igual que en la zona del medio o sea lo estamos viendo como un poquito más lleno otro de los detalles a destacar los cerratos los vemos con mucha mayor profundidad aquí también es la pose pero hay una mejora considerable veo una profundidad y sobre todo también densidad dorsal vemos un dorsal más lleno más redondo aunque también vemos el mismo fallo y es que no se le señala nada la línea alba y es es algo que me preocupa sobre todo porque le hace una estética bastante fea y creo que eso le va a hacer precisamente que vaya muchísimos puestos atrás hunter labrada de eso creo que estoy casi seguro en la pose de expansión dorsal también vamos a apreciar ciertos detalles que hemos hemos mencionado antes pero que también se pueden ver sobre todo el pectoral me gusta mucho más ahora aquí que no en la versión anterior creo que está más lleno incluso también más rajado más condicionado el brachial anterior también se le nota más en ambos brazos que hay lo cual los brazos también ha mejorado pero las piernas si vemos una gran mejora noto mayor grosor y noto mayor profundidad de los cortes al igual que el abdomen aunque no se le vea la línea alba el dorsal está ahí ahí pero lo vuelvo a decir lo veo más grueso más denso y creo que sí que ha tenido mejoras en lo que es el dorsal qué bueno verle en esta pose y que la haya mejorado porque menos mal que también está el padre que le puede meter mano ahí diciendo oye mira posar así porque se debe mucho mejor y es que me refiero a este detalle de aquí de el tríceps donde le hace muchísimo mejor pose mucho más estética aparte la colocación del hombro lo mismo el hombro está completamente colocado diferente donde aquí hace una pequeña rotación interna y no le conviene en absoluto es más esta pose se le ve bastante más ancho entonces ha mejorado también en el post y en cosas que me gusta y en la pierna si vemos muchas diferencias por ejemplo las hendiduras la diferencia del cuádriceps al bíceps femoral es más notoria y también la separación del glúteo aquí me gusta el gemelo se puede ver más o menos igual y el brazo sobre todo también se ve muy bien con más estiraciones y el pectoral más lleno puedo decir que el hombro ha cambiado pero ha cambiado sobre todo por la pose y el pectoral como digo aquí lo vemos más en plenitud un poquito más lleno menos mal que tiene a su padre para corregirle y decirle de vez en cuando hunter no te columpies colega que esto no está del todo bien y es que aquí hay una diferencia de posición bastante grande donde aquí joder macho es que el post y no ha mejorado simplemente fijaros con una inclinación ya ha mejorado todo el post en qué pasa que hay cosas que se ven mejor y otras cosas que se ven peor lo único que todavía se puede mejorar el post en y os voy a decir por qué y diréis ostras pero si este tío pasa muy bien es hijo de lila horada y tal igual hombre claro pero se puede hacer mejor siempre se puede hacer mejor y diréis y si si en esta de aquí de la derecha se le ve mejor porque dices que se puede mejorar pues sencillamente por esto porque aquí enseña los isquiotibiales y aquí no aunque aquí el conjunto general esté mucho mejor que os digo porque sencillamente vemos de hombro a hombro la distancia que hay y luego pasamos por la pelvis aquí y la cintura y fijaros la uve de un sitio y la uve de otro este es más pequeña estás más amplio enseña más pectoral más abdomen más anchura y encima las hendiduras que tiene en el cuadriceps pues son superiores o sea podemos verlos aquí a mí personalmente pues la pierna de hunter labrada me gusta la considero bastante competente y está mucho más marcada en esta pose el gemelo también parece que ha mejorado o puede ser por la pose pero lo veo muchísimo más detallado aquí el tríceps en la misma manera incluso yo diría que aquí se le marca un poquito más las estiraciones que puede ser por la iluminación y demás porque de punto está en líneas generales mucho mejor aquí ahora en el tampa pro pero bueno creo que en sí ha mejorado también la pose y joder macho ole por hunter que va a estar ahí dando bastante guerra aquí por ejemplo considero que es parte de lo que han pillado el frame de la foto no está del todo conseguida y os voy a decir el por qué porque es que todavía aquí si nos fijamos bien en los hombros está haciendo esa rotación interna y aquí tiene clavada la pose entonces no es comparable frame con frame sobre todo en las piernas le queda todavía un poquito de apretar lo podemos ver en los isquios el cuando aprieta aquí más los isquios y aquí se señalan más vale o sea parece que aquí está mejor pero ya os digo en líneas generales en el tampa se ha presentado con mejor condicionamiento y es más el lúteo lo vemos más lleno y con algún bultito prominente no deseado pero el gemelo si lo noto más marcado aquí en el tampa que en el mistero limpia y creo que es más por el frame que se le ve peor que por otra cosa y es que el posen ya os digo que está posando de manera diferente aquí no ha terminado la pose entonces no voy a reseñar mucho esta comparación porque no la considero del todo justa aquí por ejemplo si en doble bíceps en doble bíceps si he visto a hunter que apretaba y hacía más retracción escapular y joder también podemos contemplar varias varias diferencias aquí los isquios sí que se le señalan un poquito más o sea no era por lo que decía antes sino que veo que también aquí se le señalan más y no sé qué está pasando aquí pero se le señalan un poquito menos el gemelo desde luego aquí un poquito más que es en el tampa pero la espalda en líneas generales está mucho mejor yo veo el dorsal más lleno con un rondo mayor la separación las la profundidad del trapecio bastante superior incluso el posing también me gusta un poquito más creo que aprovecha más la pose y la espalda baja sobre todo aquí los electores espinales fijaros ya se nota el origen del dorsal y eso ya es muy 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 importante a mí personalmente me gusta muchísimo más y creo que es un avance muy importante en la espalda el que ha tenido del míster olimpia al tampa es bastante reseñable que tengo que decir que los isquios están bien pero parece ser que aquí ha perdido corte aquí ha perdido un poquito de corte no sé si porque no está apretando del todo bien pero ya van dos poses que sucede eso entonces tendríamos que ver el vídeo con más de más detenimiento la verdad lo mismo tengo que decir de esta comparación que en la derecha no no ha terminado todavía de posar pero la colocación de las piernas es horrible no me gusta nada en cambio a la derecha si me gusta mucho más muchísimo más lo que es clavar aquí la pierna que se estrie y el abdomen lamentablemente tiene esta línea alba asquerosa que no se le señala y hace que tenga un abdomen feo y esto en el míster olimpia lo matan de hecho creo que una de las razones también por los que lo llevaron atrás mucho más atrás de lo que él está acostumbrado ha sido por el abdomen la pierna ha mejorado en todos los aspectos el dorsal lo mismo el post en lo mismo y el punto igual o sea no no hay nada que discutir lo que pasa que aquí todavía falta que eche un poquito aire pero bueno no no se puede decir muy bien y muy concretamente esas mejoras con pose igual a pose pero si en líneas generales ya lo habéis visto que si ha mejorado bastante más muscular dos poses que son así ahora mismo iguales y si fijaros mejor antebrazo aquí tenemos más separación ahí en el supinador largo el pectoral parece más estriado los hombros muy a la par aunque los veo más llenos incluso con el brachial anterior que se le señala un poquito más están más abultado aquí en el brazo derecho están sí así pero parece que tiene más relieve lo mismo el abdomen la parte inferior los oblicuos muchísimo mejor en la parte derecha vemos también el gemelo más vascularizado más lleno y el cuadriceps también mejor más grande más profundo muy buenas mejoras de hunter muy buenas como he dicho que puñeta eso hay como mejor de verlo pero bueno bastante bien y ya sabes si te ha gustado el vídeo si te ha molado tío por favor dale un me gusta comparte el vídeo suscríbete de dar a la campanita todas esas cosas que eso es como nos ayuda a seguir haciendo vídeos así que venga echa un cable tío abrazo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y y y y y y